Esta morela loco, esta morela loco, esta morela lolo This is a Waze Music, Shadow, La J, Plaza Urbana de Kran Check in en media y en direct pa' party Frío, 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 frío Me compré un Moncler, lo llené de qué? Lío, 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 lío Pero me equivoqué, era pa' Madrid Joder, tío, tío, tío Y si llamo a los dos me saben qué? Son todo mío, mío, mío Check in en media y en direct pa' party Frío, frío, frío Me compré un Moncler, lo llené de qué? Lío, 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 lío Pero me equivoqué, era pa' Madrid Lío, 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 lío Y si llamo a los dos me saben qué? Son todo mío, 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 mío Muechando con dos copas, latino crecido en Europa Me voy pa' Mirano, semana en la moda Papi, compro toda la ropa Un back, pata de falopa ¿Cómo es? En los ojos la gota ¿Por qué? Se me sube la nota ¿Y qué? La fina que se alocan con qué? Tú si la nalga rebotan Los míos te detonan el pulso Un Dayton, una G Me aprendí bien al Amazonas Noche calentona No comemos cuentos La movie, la víbula, para no siento ¿Qué le puede hacer papi? Si yo soy la máquina del entretenimiento Tú vas a seguir Tengo conexiones, papi a Medellín Con más putas que en el Mola Rush Party Los gringos quieren saber más de mí Y no sé No, no Checking a Medellín Direi pa' party Frío, 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 frío Me compré un Moncler lo lleno de que Lio, 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 lio Pero me equivoqué, rap a Madrid Joder, tío, tío, tío Y si llamo a los dos me saben que Son telos mío, 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 mío Checking a Medellín dire pa' party Frío, 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 frío Me compré un Moncler lo lleno de que Lio, 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 lio Pero me equivoqué, rap a Madrid Joder, tío, 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 tío Y si llamo a los dos me saben que Son telos mío, 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 mío No aguantan la vara, si no puedes parar Menores que ahora te pintan la cara Si no puedes llamar me montan la guagua Prendido el estrada, blones en la plaza Culas en todas las paradas, yeah Puesta para todo, no Tu jeva me quiere pichar Papi, yo tengo la lana Se monta y no quiere bajar Encima del bicho de esta Tu jeva me quiere pichar Papi, yo tengo la lana Se monta y no quiere bajar Encima del bicho, papi esta Tengo conexiones, papi en Medellín Con más putas que en el Mulan Rouge party Los gringos quieren saber más de mí Y no saben na' na' Checking a Medellín dire pa' party Frío, 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 frío Me compré un Moncler lo lleno de que Lio, 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 lio Pero me equivoqué Rapametry Joder, tío, tío, tío Y si llamo los dos mis saben que Son de los mío, 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 mío Checking a Medellín dire pa' party Frío, 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 frío Me compré un Moncler lo lleno de que Lio, 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 lio Pero me equivoqué Rapametry Joder, tío, tío, tío Y si llamo los dos mis saben que Son de los mío, 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 mío El Moncler lo lleno de que El Moncler lo lleno de que ¡Va!